El fenómeno del niño ha causado estragos, una fuerte sequía que ha soltado al municipio de Aguachica y lo que ha hecho que disminuya significativamente el caudal de la quebrada Buturama con la que nos abastecemos todo el municipio de Aguachica. Hoy estamos aquí desde la empresa de servicios públicos de Aguachica para hablar con las directivas y para que ellos sean los que informen acerca de pasar de alerta verde a alerta amarillo. Hoy estamos con el gerente, bueno Wilmer, hablemos sobre la preocupación que les atañe a ustedes como empresa. Sí Andreina, en el día de hoy acabamos de emitir la alerta amarilla, pasamos de alerta verde a alerta amarilla con eminente alerta naranja por el bajo caudal que tenemos en estos momentos. Este es el fenómeno del niño, es algo que no podemos controlar, manejar, pero sí podemos dar un buen uso del servicio. Es lo que le pedimos a las comunidades, para que pueda llegar el servicio a todos es que demos un buen uso del agua. O sea, no llenemos todos los tanques porque el vecino también necesita el servicio, colaboremonos. Sí, es lo que pedimos, un poquito de conciencia, utilicémonos para el uso vital. Sé que estamos mal acostumbrados al uso del agua y todo, pero apersonémonos del tema. Estamos en una situación compleja, es algo natural, no es capricho de la empresa, no es un capricho del gerente, es un tema natural. Los invito a que demos el buen uso al servicio del agua. Es mi invitación. ¿Por qué? Si no, tenemos que alargar más los tiempos de suministro, ya que si hay una programación, pero si no llega algún sector, hasta cuando no llegue completamente al sector, no podemos pasar al otro. Entonces, es lo que estamos nosotros pidiendo, que nos colaboremos. Sí, aún hay mucho moroso. Estamos viendo las repetidas visitas y administrativamente se están tomando algunos procedimientos que se van a realizar para poder recuperar toda esta cartera. También felicito a algunas personas que tienen un muy buen comportamiento de pago y que se han apersonado para poder mejorar el servicio. Se ha reflejado en algunas acciones como mejoramiento en las redes de acueducto y mejoramiento en redes de alcantarillado. Algunos reparcheos que no se habían realizado se vienen realizando en el municipio para prestar un mejor servicio. Sí, claro. Ya tenemos una problemática fuerte que es el hurto de medidores. Ya las autoridades están haciendo un trabajo pertinente en esto. Esto nos genera grandes pérdidas de líquido y es comprendible con la comunidad y le agradecemos a la comunidad que nos están informando en esta fuga. Después hemos tomado medidas, hemos mejorado los canales de comunicación. Estamos interviniendo prontamente algunas fugas. Indudablemente no hemos podido llegar al 100% porque encontramos mucha problemática en esta situación, pero nos hemos apersonado fuertemente en el tema. Ahí está el gerente de la empresa de servicios públicos, Wilmer Ortiz, haciendo claridad a las consecuencias que hemos tenido en el municipio de Aguachica. Las altas temperaturas, gerente, y también la sequía, pues nos afectan directamente. El llamado al ahorro eficiente de este recurso vital en nuestros hogares y también a reportar todos esos daños o esas emergencias que se generen en nuestros hogares o en nuestros sectores también, a no ser ajenos a toda la información que podemos suministrarles a ellos como empresa de servicios públicos y a también a ponernos al día con este servicio que llega a nuestros hogares de alguna u otra manera. Así que ahorrar es el mensaje ya que estamos en alerta amarilla. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.